Marisol, tienes toda la razón Dere sobrepasa incluso a todas las mujeres por las que él le pasa por al lado él está por encima de ellas y sí, casi se acerca al tamaño del oficial de hecho, yo leí el reporte policial en el reporte policial dice que él mide 5'7 así que para la edad que él tiene, no es un niño bajito ya lo he explicado en otras ocasiones con fotos, incluso mostrando que él le llevaba un buen tramo a su mamá pero bueno, las personas como quiera no quieren creer, yo creo que son recalcitrantes creo que están viendo este caso con un enamoramiento muy grande este no es el primer caso en que las personas se enamoran de un asesino en que las personas abogan por la supuesta inocencia de una persona que está siendo acusada por asesino en primer grado asesinato en primer grado han habido en lo largo de la historia de todos incluso asesinos en series muchísimas, especialmente mujeres casi todas son mujeres abogando por estos hombres y bueno, ahora podemos ver por Derek y probablemente lo han hecho en muchísimos otros casos podemos poner cien mil ejemplos y cualquiera se quedaría con la boca cerrada yo misma estaba hablando con una amiga que si yo pongo a sacar todos los casos de niños que cometieron asesinatos de familiares incluyendo la madre el padre los hermanos y todo tendría yo que hacer una escuela porque son bastantes ¿qué pasa? muchos casos no llegan a ser tan mediáticos como este entonces realmente esto esto va a seguir pasando ahora te voy a poner más fotos y vamos a ver que efectivamente lo que tú dices es verdad incluso es más alto que muchas de las mujeres de hecho él es más alto que yo yo mido 5 o 4 tamaño normal de una mujer las mujeres de 5 o 6 para arriba ya se clasifican como mujeres altas y por supuesto que él le pasa al tamaño normal de cualquier mujer entonces déjame enseñar más fotos aquí podemos ver que mientras él sigue avanzando ya se está acercando a las demás mujeres y aunque él quede un poco por debajo del oficial yo calculo que el oficial pudiera medir 5 o 8 5 o 9 él le va a pasar a la altura de todas estas mujeres vamos vamos a ver la próxima foto ya aquí podemos ver cómo al él avanzar mira la señora que está detrás incluso la señora que está detrás al estar levantando así la vista ella está inclinándose más hacia arriba como para poder ver quiere decir que definitivamente ella es incluso más baja la señora que tenemos delante aparte de que normalmente es una ilusión óptica ella tiene que lucir más grande igual que el señor el otro oficial porque todo lo que está más cerca de la cámara siempre se va a ver más grande entonces como quiera así todo incluso ella viéndose más grande si le quitas el moño ese moño que se utiliza que diga que se usa en estos tiempos que es el moño para arriba cortándole ese moño te vas a dar cuenta que ella también es más baja que Derek entonces sí definitivamente Derek le llevaba bastante a su mamá cuando se ve la foto del baby shower incluso llegaba cerca de la altura de su propio padrastro en la foto del baby shower perfectamente tiene el tamaño de un adulto en su momento obvio él estaba más gordito siempre fue delgado pero estaba más gordito en estos tiempos él está mucho más delgado porque por obvias razones en las cárceles las comidas tienen un horario tres o cuatro comidas no le van a dar más en su casa comía chuchería comía todo lo que le diera placer a él todo lo que a él le gustara a la hora que le gustara en la escuela y todo entonces efectivamente tienes toda la razón aquí se puede demostrar que Derek no es bajito y hay que tratar de adaptarse que realmente no es un niño yo le llamo niño porque así le dicen todos pero es un adolescente de 13 años y aún lo vemos sin derramar ni una sola lágrima y aún lo vemos la cara que yo le vi en ese video es simplemente que estaba cansado esa audiencia no sé si creo que fue más temprano para mí él tenía sueño las personas ven otras cosas y bueno ya sabemos que le pones las cosas delante y te dicen que no es eso tú les dices que es rojo y ellos ven que es amarillo entonces definitivamente a veces no vale ni la pena tratar de convencer a estas personas porque ellos van a seguir repitiendo lo mismo como si fueran un loro y realmente nosotros los que nos basamos en las evidencias en las pruebas que saca que sacan las autoridades vamos a estar discutiendo con la pared debatiendo con la pared es increíble pero es eso lo que está pasando fíjate que ya yo ni me cojo lucha ni me enojo al no ser que si me falte el respeto cuando me faltan el respeto yo realmente no me importa lo que ellos piensen siempre y cuando me lo digan con respeto yo no tengo ningún problema aquí yo tengo mi canal lleno de mensajes es inocente que lo liberen y a mi eso no me preocupa siempre y cuando no me falten el respeto no tengo ningún problema y no me cojo lucha con los mensajes que dejan casi no los puedo leer todos pero cuando leo uno que me deja un mensaje atacándome a mí a alguno de los seguidores que están escribiendo pues entonces si le hago su respectivo videito pero realmente yo estoy en el lado de Irina justicia para Irina y espero que bueno que la gente se adapte porque este caso va a durar un año o un año y pico ya probablemente va a pasar un buen tiempo que no vamos a saber de Derek que no le van a sacar más imágenes ni nada de él entonces llega el momento en que ya las personas tienen que ir bajando la intensidad y todo ese furor que están teniendo y porque esto va ahora a calmarse ya probablemente esta es la última vez que salga no sé si para enero creo que hay otra audiencia pero esto todavía no es un juicio así que bueno gracias por comentar no sé si para enero no sé si para enero no sé si para enero no sé si para enero